¡Suscríbete al canal! 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 Fuiste mi mitad, un reto por el cual quise apostar Fue una tempestad capaz de atravesarme el corazón Confieso que más de una vez me pregunté a mi piel ¿Qué tengo que hacer para enterrar el miedo que me das? Hoy he vuelto a encontrar la sonrisa que secuestrabas con tu voz Mis heridas siguen vivas, mi odio no te guarda rencor Solo pido que esto acabe, aunque nunca me pides perdón Yo no quiero ser tu amor, obligándome a ser parte de ti Necesito que te parezca y encontrar a todas las cosas, todas son mi libertad No quiero ser tu amor, obligándome a ser parte de ti No quiero ser tu amor, obligándome a ser parte de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Suelto su mano y me entrego, es momento de sacarlo de aquí Este viaje es la cima que quiero subir En tu nave traes nuevos vientos para mí Y así descubrí, que el resto de mi tiempo está de ti Nadie más que tú, entiende lo que es esto para mí Es solo una canción, que en sus alas me llevó hasta ti Dos meses que vi, y ya fue suficiente para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!